¿Cómo te tengo que estar usando? ¿Cómo te tengo que estar usando? ¿Cómo te tengo que estar usando? Me había leído otro poema de este formato que publiqué en el 2012, con un buen ejemplo. Y eso. En toda mi literatura, lo que he escrito antes de la Cirpe es el experimento que ha llevado la Cirpe. He ido experimentando con poesía, con diarios, con cuentos, hasta que he sabido cómo contar lo que yo quería contar, que era el tema de los monstruos que me han acechado durante toda mi vida. Entonces, hay un montón de historias en todo que van construyendo todos mis libros. Entonces, por ejemplo, Caín. Con cuatro, cinco, seis y siete años, todo mi afán era tener una hermana o una hermana. Un ser cercano al que tirar del pelo y dar patadas. Ponerle el hombro y tener la mano. Una vez, al que robarle fue ganado. Mi madre, resignada, me decía. No puedo tener más hijos. No puedo darte un hermanito. Yo no la creía. No, no la creía. Un buen día de mañana, un ginecólogo, ante una montaña de estadísticas e informes extraños, me lo escupió. Tu mamá no podrá darte un hermanito. Tu mamá se secó como aquel hombro de los poemas de Machado. No. 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 No.